Amigas y amigos, les mando un saludo a todos. Aquí desde la Feria de Turismo de Madrid, FITUR, que está en su 40 aniversario. Y desde aquí desde el stand del Caribe Mexicano, donde están todos los destinos de Quintana Roo, estamos juntos, trabajando precisamente con turoperadores, agentes de viajes y todos quienes visitan esta feria, buscando cerrar negocios, negocios que lleven más turistas, más visitantes a nuestro estado, a nuestros destinos. Aquí estamos trabajando en conjunto con ellos, respaldando su esfuerzo, su trabajo, para que estos turistas se conviertan en empleo, se conviertan en ingresos, se conviertan en desarrollo económico y social para nuestro estado. Y aquí esta presencia se vuelve muy importante porque promocionamos todos los destinos y eso va a permitir que Quintana Roo siga creciendo y siga avanzando. Aquí un saludo, este es FITUR, como ustedes podrán ver ahora que hagamos un paneo, aquí están muchos de los países que se están promocionando también, vemos a Argentina, Paraguay, a Colombia, Brasil, a República Dominicana, y aquí en medio de todos está el Caribe Mexicano, junto al stand de México, y pues todos quienes vinieron de Quintana Roo, de muchas empresas de Quintana Roo, de hoteles, de agencias de viajes, precisamente trabajando en la promoción. Hay mucho trabajo aquí por hacer, muchísimas citas, cosa que nos da mucho gusto. Acabamos de anunciar 10.000 asientos más de avión entre Madrid y Cancún a través de la aerolínea Evelop y un nuevo vuelo a Cozumel que va a permitir poco más de 3.800 turistas hacia Cozumel, cosa que nos da mucho gusto y seguramente en el transcurso de la feria que apenas inició el día de hoy tendremos muchos más anuncios que serán muy buenos para la llegada de turistas a Quintana Roo. Un saludo desde Madrid.